Sir Ronald Sanders, representante permanente de Antigua y Barbuda, presidente del Consejo Permanente de la OEA, mi estimado amigo don Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el señor Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, mis estimados amigos y colegas don Arnoldo André, canciller de la República de Costa Rica, y mi estimado amigo don Roberto Álvarez, canciller de la hermana República Dominicana. A todos ustedes, honorables representantes permanentes y alternos de Estados miembros, y a todos los amigos que nos ven, para mí es un honor enorme el poder acompañarlos en este edificio tan bello, uno de los más bellos de Washington, en esta casa interamericana del diálogo multilateral de nuestro hemisferio. Para compartir con ustedes, voy a aprovechar algunas de las formas en que desde Costa Rica vemos a esta noble organización, así como los desafíos que enfrentamos los países hermanos de este hemisferio, y posibles maneras de que podamos lograr nuestros objetivos comunes. Amigos, no tengo que contarles que las Américas, todos nuestros países, claman, ansían una mayor prosperidad, mayor unidad, mayor seguridad y paz, y que obviamente está en nosotros definir juntos si queremos a la OEA como herramienta de progreso que brinde oportunidades a todas las personas que tenemos la bendición de Dios de vivir en este continente. El contexto mundial actual y en nuestra propia región atestigua la gravedad de nuestra realidad. Hay guerra en el Oriente, guerra en Europa, los conflictos políticos, las crisis ambientales, y el drama, el drama inhumano de la gente que está migrando y que desafían todos estos problemas, las posibilidades de nuestras naciones. Hay una dura realidad en América Latina. Está teñida, hay países donde existe represión a la oposición, a la política de los gobiernos, censura a los medios de comunicación, limitaciones al ejercicio de los derechos ciudadanos, al mismo voto o persecuciones sin garantía judicial. Es nuestra responsabilidad compartida no abandonar a ninguna persona, mucho menos a pueblos enteros en esta región. Por lo que urge que la OEA y otras organizaciones internacionales, y que cada país, cada ciudadano, demuestre que genera valor a los ciudadanos que estamos en obligación de servir. Costa Rica siempre, siempre va a apoyar al Secretario General en sus esfuerzos para garantizar la solidez de las democracias y de los procesos democráticos de nuestra región, manifestada esa democracia en el respeto a la voluntad popular y de las mayorías. Si queremos resolver los grandes problemas que nos aquejan, no debemos mirar al otro lado, no debemos hacernos de la vista gorda, como dice nuestro pueblo, sino más bien tenemos la obligación de buscar juntos soluciones a estos problemas. Es necesario usar el diálogo, la cooperación y la unidad como punto de apoyo para levantar a las Américas como un todo. La marea de prosperidad que suba no puede subir unos botes más que otros. Y es importantísimo, no sólo entre las personas, sino entre nuestros países, que nos levantemos juntos. La crisis, porque créanme, ustedes lo saben, hay una crisis migratoria. La crisis que enfrentamos quizá sea uno de los problemas que más duro ha afectado a nuestro continente. Esta situación amerita la mayor de las urgencias. Amerita más que dar simples visiones, aspiraciones. Amerita gerencia, administración de los flujos financieros. Amerita políticas claras de los países receptores que den predictibilidad y colaboración de los países emisores y los países de tránsito. Costa Rica es un país de tránsito y, en alguna medida, destino de las personas migrantes. Conocemos sus necesidades. Tenemos en nuestro corazón la prioridad de darles atención basada en el respeto de los derechos humanos, con caridad y amor por nuestro prójimo. Es hora, como decía hace un minuto, que los países receptores nos brinden colaboración y recursos de forma directa a los países que estamos dando apoyo directo también a los migrantes para que su paso sea ordenado y seguro. Ellos tienen que saber que van a tener que respetar las leyes de nuestros países de tránsito y las leyes de todos los países por los cuales transiten. Nuestro país, a octubre de este año, hemos recibido más de 272 mil solicitudes de refugio. En un país de 5.2 millones de habitantes. Y esto es de refugio. Además de la inmigración ilegal. Además del tránsito de miles de personas diarias. En todo el mundo, solo los Estados Unidos de América y Alemania nos superan en cantidad absoluta, no relativa a nuestra población, en cantidad absoluta de solicitudes de refugio. Esa es la tarea que tenemos al frente como país. Entre enero y septiembre de este año, la cantidad de migrantes en tránsito en Costa Rica pasó de 11 mil personas a 62 mil personas por mes. A los que les gusta la matemática, eso son 550% de incremento. Obviamente, nuestra capacidad institucional para darle un trato digno y humanitario a estas personas está siendo sobrepasada. Esto lo podemos hablar en cifras, pero más que cifras, se trata de una crisis humanitaria, de gente, de niños, de adultos mayores que sufre un drama humano, del desarraigo, de la pérdida forzada de un hogar, empujados por el hambre o la inseguridad de sus países de origen, la miseria. Gente que ve como opción. Piensen en esto, estimables colegas, piensen en esto. Es gente que ve como una opción válida que de hecho toman cruzar la selva del Darín a pie por días como ruta enfrentar fieras, alimañas, serpientes, crímenes, como ruta para mejorar su bienestar. Estoy aquí, quiero llegar allá y tengo que pasar por este infierno verde de la selva del Darín. Ninguno de nosotros quisiera tener que tener esa opción. No es justo que algunos seres humanos, vecinos nuestros, hermanos latinoamericanos, tengan que enfrentarse a esa decisión. Obviamente la carga no está bien distribuida. La carga es de ayudarles a estas personas. Países como Costa Rica tenemos una carga muy fuerte para garantizar condiciones de vida digna para la población migrante, aun cuando, como decía, nuestra capacidad fiscal de dar servicios de educación y servicios de salud está siendo estresada por esos gestos humanitarios de nuestro pueblo. Hace unas pocas semanas con mi colega Laurentino Cortizo visité Panamá. Visité Panamá para ver con mis propios ojos y sentir con mi propia, con mi propio corazón la tristeza, la situación terrible de estas personas. Trabajamos juntos. Creo que Panamá y Costa Rica sentamos un precedente de colaboración para abordar de manera integral estos desplazamientos que vimos Panamá y Costa Rica como una corresponsabilidad, una responsabilidad mutua, pero a la que invitamos al resto de los países del hemisferio que se nos unan. Debemos tomar medidas que acompañen a los migrantes en los grandes riesgos a los que se enfrentan en su travesía, especialmente a las mujeres y a las niñas que son víctimas de violencia sexual y de redes organizadas de trata y tráfico de personas. Sí, hay gente tan baja en el mundo, pocos, gracias a Dios, que a través de grupos criminales se aprovechan de las necesidades y vulnerabilidad de estas personas y los utilizan como herramienta para debilitar las estructuras de seguridad de los países y así aumentar, expandir sus operaciones con violencia y con miedo. A estos grupos no los podemos enfrentar solos. Las gestiones de la OEA, ACNUR, OIM y otros cooperantes como la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos son importantes, pero debo reiterar que aparte de eso urge el apoyo financiero a quienes directamente atendemos de manera solidaria y humanitaria a estas personas. No hacen falta tantos intermediarios para ser franco. En el tema de la seguridad a lo interno de nuestros países, también debemos fortalecer las redes de colaboración. Costa Rica está dando una lucha frontal contra el crimen organizado. Lanzamos la Operación Soberanía para defender nuestros puertos, aeropuertos, nuestro territorio, para que toda la carga de exportación e importación sea revisada por escáneres de alta tecnología para asegurarnos que no va a entrar ni va a salir droga de nuestro territorio. Creo que hay muy pocas experiencias en el mundo donde un país decidió y está implementando un programa no en un puerto ni en dos. En todos los puestos aduanales del país se va a escanear. Estamos pasando la mercadería por escáneres ya en el puerto del Caribe y en pocos meses lo tendremos en todo el país. Solo para que ustedes vean, en los tres meses de funcionamiento de la operación en un puerto del Caribe, APM Terminals, en Moín, Limón, hemos logrado incautar casi tres toneladas de cocaína que los narcotraficantes intentaron sacar a través de nuestros puertos, a través de ese puerto, necesitamos más apoyo con asistencia técnica, inteligencia y cooperación policial. La lucha contra el narcotráfico debe ser de todos los países donde haya gente honesta, que somos todos, porque a las poderosas estructuras criminales que afectan a nuestra región no les importan las fronteras, no les importan las mínimas consideraciones de humanidad y de esencia. Cada país, respetando y desde sus respectivos marcos jurídicos, puede contribuir a que este flagelo deje de extender sus efectos nefastos por cada uno de nuestros pueblos. Mencionaron tanto el presidente como el secretario general que el cambio climático es uno de nuestros desafíos comunes, gran desafío común. En nuestra región se encuentran 13 de los 50 países más vulnerables a los golpes del cambio climático en el mundo entero de acuerdo a la OCDE y a la CEPAL. Costa Rica nos sentimos orgullosos ha tomado liderazgo histórico en la promoción en la implementación de buenas prácticas ambientales fuimos el primer país hasta donde yo sé de no sólo detener la deforestación tropical sino de reversarla. Duplicamos la cobertura de bosque en unas cuantas décadas. Ahora lo estamos haciendo con el pago por servicios ambientales al bosque pero hemos lanzado una nueva herramienta que quisiéramos compartir con todos ustedes que es el pago de servicios ambientales por la protección de los ecosistemas marítimos marinos. Costa Rica tiene 52 mil 55 mil kilómetros cuadrados de tierra firme nuestro territorio marino es 11 veces eso y esa es la nueva frontera para nuestra contribución a la protección del medio ambiente y de la vida misma sobre esta tierra. Le estaremos proponiendo al mundo este tipo de ideas este tipo de programas en nuestra conferencia Immersed in Change que vamos a llevar a cabo en junio del próximo año este va a ser un evento de alto nivel para intercambiar conocimientos y experiencias a favor de la protección del ambiente. Costa Rica tendrá el honor de presidir la cumbre mundial del océano en Nisa Francia en el año 2025. Immersed in Change es uno de los eventos preparatorios para esa gran cumbre donde vamos a tratar de proteger la enorme mayoría de la superficie de este planeta que tenemos y there is no planet B nosotros sabemos eso. Tenemos que hacer conciencia que ningún país debe ser castigado por su propio éxito en salir de la renta promedio baja y cuando ya estamos logrando cierta independencia cuando estamos alcanzando la velocidad de escape de la renta de la trampa de renta media nos dicen ahora sí mucho gusto haberlos visto que les vaya bien completando ese proceso. No no es una manera lógica de dar incentivos no es una manera lógica de terminar la tarea todos sabemos que el último kilómetro es el kilómetro más duro de todas las marchas y en eso estamos un llamado a los organismos internacionales a los países que no son deudores a los contribuyentes netos de que es prematuro como lo está demostrando la crisis que vivimos en ambiente en migración en concentración del ingreso y deterioro de la igualdad fue prematuro tomar esas decisiones hemos visto países devolverse países que llegaron a renta media y por vulnerabilidad y no solo a eso renta alta y que cayeron de nuevo a niveles de pobreza y desigualdad que son cicatrices en el alma de nuestro hemisferio en ese contexto señor secretario general señor presidente la OEA tiene que fortalecerse para ser una organización que dé valor agregado a nuestros ciudadanos que sea un catalizador de nuestras fuerzas para alcanzar el bienestar conjunto de nuestros pueblos tenemos que entender que un palacio una casa hermosa en un vecindario donde hay hambre y criminalidad no nos hace ni nos puede hacer felices que hay externalidades como diría un economista de la situación de un país hacia sus vecinos que tenemos que ser solidarios no sólo dentro de nuestros países sino a través de nuestras fronteras que tenemos que aprender a decir nosotros colectivamente como países en lugar de mi nación nada más la acción común es siempre importante pero nunca más que cuando hay desafíos de la magnitud que estamos enfrentando en nuestro hemisferio es hora de que nuestras palabras nuestras aspiraciones dejen la pasiva inacción de un discurso de una hoja en blanco y se conviertan en experiencia viva en la mano trabajadora y transformadora que actúa no sólo que habla y que cambia el mundo el mejor discurso de paz y prosperidad en la región nunca lo vamos a oír en un congreso se va a escuchar de manera clara en las mesas de los hogares de nuestro pueblo de nuestras familias en las Américas cuando las familias agradezcan por el alimento diario y el trabajo digno tenemos no sólo una oportunidad histórica tenemos una obligación histórica de hacer que esto sea una realidad de convertir a la OEA en ese gran hogar del continente americano donde podamos construir el futuro próspero que aspiramos y tenemos la obligación moral de heredarles a las generaciones que vienen detrás le pido a Dios que bendiga cada uno de las personas que viven en este hemisferio les agradezco muchísimo la atención y que Dios nos bendiga a todos muchas gracias Gracias.